¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamoy, go, vamos, go! ¡Omas ya! ¡Ya sí suena! ¡Reche, ste' el huepa! ¡Jume, jume! ¡Rah! ¡Hon Holding! ¡Vamos, vamos, dale, y aquí todo se vale! ¡Vamos, vamos, dale, subele y no la pague! ¡Vamos, vamos, dale, y aquí todo se vale! ¡Vamos, vamos, dale, subele y no la pague! Y Alex Bailarino no va a pagar Y dale 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 Y dale 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 Y dale 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 Y dale 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 cumbia papá Para el que se sorprende La chica estoy de afrenta Es que soy un cubio Por el que se me detenga Contigo estoy tranquilo Y contigo me relajo Oye mamacita Quince el wepa te trajo 1 2 3 hasta abajo 1 2 3 me relajo 1 2 3 hasta abajo Un, dos, tres, me relajo Uno, dos y tres y dale cum y hasta abajo Uno, dos y tres y dale cum y hasta abajo Uno, dos y tres y dale cum y hasta abajo Oye mamacita, Kiss del Huepa te trajo Y esto es el ambiente y el sabor De los Kiss, Kiss del Huepa Suena, suena, Kiss del Huepa Porque Colombia Dale hasta abajo, dejaste caer Todos en la pista no paren de mover Llegaron los Kiss del Huepa Porque Colombia otra vez Bailando dos pasitos, dale uno, dos y tres Dale para abajo, dale cum y hasta abajo Dale para abajo, pasa abajo, to the floor Dale para abajo, dale cum y hasta abajo Dale para abajo, dale, dale, to the floor Vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Sable, sable ¿Para qué lo bailes? Dos, tres Tres, uno Venga Vamos, dice Dale, tán tú Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale rico, papá Vamos, vamos, dale Que aquí todo se vale Vamos, vamos, dale Sable y no le pagues Vamos, vamos, dale Vamos, dale, 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 dale no Gracias por ver el video.